Oye, mira, ¿a qué vas con la del Nuevo de Chicago? Arrancasteis con victoria, ¿no? ¿1-0? Siempre, sí, sí. Siempre intento en las entrevistas, en esas cosas, están en la batalla con la remera de Chicago, para ver si algún día me saludan cuando voy a la cancha. Yo voy a la cancha y no me saluda nadie, a ver si algún día uno me reconoce. No, pero eso es porque estás con las barras ahí, ¿no? ¿O cómo? No, no, esto es porque Chicago es como... Acá en Argentina, lo sabrás vos también, el fútbol es algo muy importante. Y Nueva Chicago es un club de la segunda división de Argentina y es un club de barrio, es un club que tiene muchas tradiciones. Sí, 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 lo conozco. Lo conozco por Sasa, el italiano. ¿No viste que hizo un vídeo, Sasa, que fue a Argentina y estuvo con las barras allí de Nueva Chicago, que fue a vivir un partido? No sé si lo llegaste a ver. No, no sé quién es Sasa. Pues es un youtuber súper conocido, italiano, que recorre todos los barrios y fue allí a Argentina, a las villas y tal, y fue a vivir un partido de Nueva Chicago de dentro con las barras de allí. O sea, una locura. Claro, ah, no, no. Bueno, y bueno, el chico lo habrá notado también, entonces. Chicago es un club chiquito, digamos, pero dentro de la segunda divisional es grande. O sea, de primera es un club más chico. Y es un club que tiene mucha idiosincrasia propia, digamos, ¿no? Mucha cultura. Y siempre intento ir con la de Chicago porque también representa un poco ese barrio que hoy por hoy, Mataderos, que es el lugar, digamos, donde queda el barrio, el nombre del barrio. Mataderos es el último lugar en la capital federal que recuerda las tradiciones argentinas de la época ganadera, de los gauchos, de las cuchillas, de las facas hechas de alpaca, hechas a mano, talladas con mango de hueso, esas cosas. O sea, entonces siempre intento yo hablar de Chicago para que alguien me pregunte y poder dar esta explicación. Eso ya es de perro viejo. O sea, que no a Chicago es lo más argentino que hay. Ni Boca ni River. No a Chicago. No, no, no. Boca y River. Ser de Boca y de River es como ser de Real Madrid o de Barcelona. Ahí es como lo más fácil, es sencillo. Todos los años ganabas. 90.000 personas a la cancha, juegan libertadores, juegan de todo. Y ser de Chicago es más difícil porque ahora nosotros, vos viste que ganamos en la última fecha, pero nosotros no sabemos si la fecha que viene vamos a ganar. Entonces siempre es así nuestra vida. ¿Pero está en inglés? ¿Se vuelve a primera o no? Espero que sí. Espero que algún día podamos volver a primera. Hace mucho tiempo ya que estamos en la B. y bueno, nada. Esperemos que seré, pero es muy difícil. El fútbol argentino es complicado. Es una charla aparte. Vale, listo, listo. Oye, hablando de cosas personales y demás, creo que trabajas en un museo, ¿verdad? Sí, trabajo en un museo, Chaua, sí. Y soy, también estudié, soy museólogo. Guau. ¿Y cómo te nace esa motivación por el tema de los museos? No, nada. Cuando entré a laburar al museo, no sabía nada. Me gustaba, siempre me gustó la historia. Eso sí, siempre me gustó la historia. La historia argentina, sobre todo, pero siempre me gustó la historia en general. Entonces, bueno, entré a laburar al museo y de ahí empecé a conocer la especificidad del trabajo en el museo y ahí me puse a estudiar. Nada, de ahí me nace, de haber trabajado en ese mismo lugar. Hay veces que cuando uno no conoce las cosas, no las puede llegar a comprender, no las puede llegar a vislumbrar y no la podés llegar a querer ni a no querer. Hay mucha gente que a los museos le da igual o la música le da igual porque no conoce muchas veces. Totalmente. Totalmente. Como trabajo ahí, digamos, para poder ir ascendiendo, yo entré como auxiliar, digamos, como el rango más bajo y para poder ir ascendiendo ahí vos tenés que ir estudiando. Y tienes la pretensión de hacer un museo de rap argentino, ¿no? ¿Me he escuchado por ahí? Ah, sí, sí. Tengo un proyecto que ojalá alguna vez alguien me lo financie. Si alguien lo está dispuesto, mándenme ahí, marquito de jalabaluz, arroba gmail, y ahí podemos charlarlo si tienen la financiación. Yo la idea la tengo, tengo una idea de hacer una gran recolección de objetos. El museo guarda patrimonio material y también guarda patrimonio inmaterial. Son las dos cosas, o sea, tanto la remera como la charla de la batalla en la que se usó esa remera, las dos cosas por separado, son patrimonio, digamos, de lo que sería el rap argentino, en el hipotético caso de que algún día podamos lograr el museo. Y me gustaría hacerlo de rap, que es lo que yo sé. Como todos sabemos, el rap es la parte cantada del hip-hop, digamos. Al principio se me había ocurrido del hip-hop argentino, pero es como que se me iba mucho de las manos. Yo sé más de rap, digamos. O sea, que ahí habría que incluir alguna remera de Duki en el quinto escalón, la nueva Chicago de Marquitos, ¿no? Habría que incluirla también allí a la exposición. Ese tipo de cosas, ¿no? Mirá, hice un top 10. Si quieren verlo, vayan a verlo a mi canal de YouTube, que fue una charla que di acá en Argentina. En España también se hace, seguramente. Hay un evento público, un evento del gobierno, que se llama La Noche de los Museos. Y en La Noche de los Museos yo fui a Radio Nacional, que es la radio pública argentina. Hicimos una charla con la gente que estaba yendo por La Noche de los Museos, que iba y se sentaba a escuchar. Y una de las disertaciones fue la mía sobre por qué, cómo y con qué cosas hacer el Museo del Rap Argentino. Así que, bueno, si quieren ir a ver esa charla, vayan a darle a mi canal de YouTube, Marquitos de Jalabalusa. Donen en el tugurio para poder hacer el día de mañana el museo del rap argentino. Mira, hablando sobre historia argentina, hablemos del Jalabalusa, porque tú has sido también un referente en el freestyle y eras uno de los pilares fundamentales allí donde todo el mundo quería ganar a Marquitos. ¿En qué momento dejas tú de ser Marquitos del Jala, aunque no has dejado de serlo, pero das ese paso para ser como el representante pemesiano en las escritas? Bueno, no, no, la etapa del Jalabalusa es la etapa, digamos, lo que podría decir mi etapa de freestyler. Yo empecé a escribir, primero escribía letras y me las aprendí a memoria, las rapeaba solo en mi casa. Después vi un video de Red Bull Batalla. No, 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 no te pongas a ladrar que estoy haciendo un directo, dale. Tengo acá, tengo a mis perritos acá al costado. ¿Se está escuchando bien? Sí, no, todo perfecto, todo perfecto. Perfecto, perfecto. Bueno, empecé a escribir esas canciones, me las aprendí, a las rapeaba contra el espejo, después vi una batalla de enciclopedia contra Biancucci, Red Bull Batalla de los Gallos Nacional Venezuela 2008. Ahí conocí el freestyle, por decir una manera, yo lo conocí bastante de grande a comparación de los chicos de ahora, lo conocí más o menos a los 10 y 6, Ey, Ponele, recién ahí descubrí el rap y ponerme a escribir y freestylear y esas cosas recién como a los 18 años, Ponele. O sea, empecé bastante más grande, perdí mucho tiempo en otras cosas nocivas para el cerebro que no son el rap. Y después, bueno, empecé a hacer freestyle después de ver esa batalla, me fascinó, me pareció algo increíble. Empecé a hacer en competencias pequeñas y después fui al Jalabalusa por primera vez, lo fui a ver de afuera, fui a ver cómo era el evento y después de ver una vez, fui a la otra vez y ya fui a competir, competí en un Dover vs. Dover con Cover, que es un rapero de acá de San Oeste, Cover de Demente Flow Crew. Y la primera vez que fui al Jalabalusa llegamos a la final, había mucho menos gente que ahora, era mucho más sencillo la onda. Y bueno, nada, ese día me agarró el Deto y el Tortu, nos agarraron en la final. No, el Deto y el Tortu era o Deto-Ticranz. No me acuerdo, bueno, pero el Deto seguro que estaba y ahí nos empepinaron en el último round. Y así, bueno, nada, empecé a ir al Jalabalusa, me empecé a ser conocido, empecé a ganarlo. Después en un momento ya dejé de verlo y empecé a ganarlo. Y el momento en el cual me convierto, digamos, como en un referente de Jalabalusa, fue en la cara de perro. 2 vs. 2 que gané con Niki, que le ganamos en la final a dos chicos que ya no están tan en la escena del Prista, que se llaman Valer y Rabbit. En la semifinal le habíamos ganado a D'Angelo y a Bepo, que esos sí son más conocidos. Bueno, nada, después en la final nacional perdimos contra Papo y Nove. Era una competencia de parejas. Y bueno, nada, nosotros estábamos ahí, dale Jalabalusa, llegábamos con la bandera. Y cuando gané con Niki, fuimos los dos, estuvimos con los pibes de Jalabalusa y como que ahí ya me hice como una especie de marca del Jalabalusa y ya a todos los lugares que fui empecé a representar a Jalabalusa. Pero ya la PMC, ¿ya existía antes del Jala o se forma en el Jala? Y a partir de ahí es como que ya... No, la PMC, no, no, la PMC se forma en paralelo con un evento que se llamaba Dominique Free, que era una unión de chicos de Rafael Calzada, que es una localidad de Buenos Aires, zona sur, y otra que es Florencio Varela. De Florencio Varela venía UZK, uniendo zonas crew. Entre ellos dos hicieron una cosa llamada Dominique Free, que se juntaban a... a como se llama... a pristalear entre ellos y a hacer batallas. Y después, entre las estaciones de trenes de trenes de Rafael Calzada por un lado y Florencio Varela por el otro, la que quedaba en el medio era la estación de trenes de Claypole. Entonces, se empezaron a juntar ahí, encima al costadito hay un bosque, que es el bosque que se ve en los videos, y ahí empezaron a hacer el Jalabalusa, digamos. Y la PMC creció a medida de que... O sea, estaba formada previamente, pero no es que tampoco es que eran... Estaba formada un poquito previamente, digamos. ¿Y por qué das el paso a las escritas y dejas como el freestyle más de lado? Sí. Primero, cuando dejé el freestyle, lo que quise hacer es hacer canciones. Y después saqué dos discos, dos maquetas, en realidad dos mixteis, podría decirse. Y después de eso, el Deto trajo lo que sería la bazooka en la prehistoria de la Liga, los primeros primeros videos. Y a mí me pareció interesante volver a tener un acercamiento a las batallas y volver a competir desde el lado de la escritura, que era lo que estaba haciendo en ese momento. Así que medio como que se conjugaron esas dos cosas ahí, ¿viste? ¿Se está escuchando bien, Rodri? Sí, sí, perfecto. No te preocupes. Se te ve y te escucha nítido, papá. O sea, todo perfecto. Genial. Eso es lo más que es lo que quiero saber. El internet es medio maleta. No, está increíble. Está increíble. Perfecto. Mejor que con Big Show, fíjate. Además, tienes que ver las caras con él. Ahora hablaremos de ellos. Por cierto, ¿tienes ya las rimas pemesianas para Big Show o cómo va el rollo? Sí, por supuesto, Chowa. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. ¿De dónde sale todo ese lore? No quiero hablar mucho tampoco, ¿eh? ¿De dónde sale todo ese lore? Porque es que nos fascina mucho el tema del dios pemesiano y tal. ¿Cómo se te ocurre eso? ¿Hay un dios que te habla de la PMC o eres tú el dios pemesiano? ¿Cómo es eso? No, no. Ese es un chascarrillo, un código interno que tenemos entre los pemesianos. PMC significa Primera Mancha Crew, PMC y Pemesiano. Entonces, digamos, por ese lado. Y eso no es un chiste interno que lo empezamos a tirar en unas canciones, en algunos pristas y así. Y después quedó. Empezó como chiste y quedó, digamos. Sí, sí, sí. Arreglas una tubería y en vez de cambiar el tubo entero, lo emparchás con algo para que no gotee y ya está, quedó. Y listo, hasta que se rompa el otro pedazo. Bueno, aunque algo así, porque empezó como un chiste y después quedó. No, no tiene nada en especial. Lo que tiene que sí que lo uso bastante como un recurso de mi lore, como vos decías, de mi K-Fave. Digamos, eso es. Sí, sí, sí. Está muy potente. Hablabas de freestyle, de tus inicios, que ha sido ahí un pilar fundamental en el Hala y tal. Y ahora la bazooka con ese, digamos, reincorporación, porque también hablabas de la bazooka prehistórica. ¿Por qué crees que está triunfando ahora tanto las escritas, sobre todo bazooka, a diferencia del freestyle que está como de capa caída? Tú que has estado en las dos vertientes, tanto en el freestyle como en las escritas. Todo tiene un inicio, un periodo de desarrollo, un periodo de explosión, una decadencia y un final. Es inevitable eso. Y cuando hablo de final, no estoy hablando de que nadie más va a hacer freestyle. Hablo de que el freestyle entendido de esta manera como lo estamos entendiendo ahora, en este momento, no es que le queda poco, le queda mucho. El freestyle está en franca decadencia porque fue utilizado y explotado de sobremanera. Entonces, hubo un momento. Mirá, ¿tenemos tiempo? El todo que quieras. Este canal es tuyo. Este es tu canal. De una, de una. Entonces, Chihuahua, de una. Mirá, el freestyle, cuando yo lo hacía, hace ya más de 10 años, que tampoco fuimos de los primeros. Ya había otras generaciones en Argentina previas también. Pero era algo que yo te lo voy a explicar como lo veía yo, digamos, como mi punto. Yo lo veía como que ser rapero en un momento era algo que te hacía, porque el freestyle estaba inevitablemente añadido al rap. Vos, para hacer freestyle, era imposible que hicieras freestyle y que no escuches rap, que no te guste bailar, que no te gusten los graffiti, que no te pierdas mientras que un DJ escracha, que no te guste vestirte así como un pelotudo con 6, 7 talles más grandes que el tuyo. Eso era inevitable. Era Jacob, ¿no? Más bien. Era la cosa. Exacto. Exactamente. En ese momento, el freestyle me hacía sentir, me hacía a mí y creo que comparten el sentimiento de los que eran de mi época, que nos hacía sentir especiales, nos hacía sentir distintos. Entonces, es como cuando descubrís algo que es súper increíble y que solamente lo sabés vos y un grupo seleccionado dentro del egoísmo propio del ser humano. Eso es muy humano. Los animales no tienen eso. El perro, cuando encuentra un perro, tres, cuatro perros en la calle, uno encuentra comida, va y avisa a los otros, vengan a comer, ¿viste? El humano es como que siempre intenta, y más en estos tiempos que vivimos, intenta eso de tener algo que lo represente como manada, como comunidad. Hoy por eso es tan visible la individualización, porque así es como nos quiere el poder individualizado. Cuando el humano siempre fue sentimiento de comunidad, sentimiento de grupo, desde los más antiguos, antes de la ciudad de ese estado, el humano se juntó con dos o tres para prender un fuego, se juntó con dos o tres para cazar con un animal más grande, se juntó con tres o cuatro para armar una cueva, entonces eso me hacía sentir el cristal, me hacía sentir como que yo era una de las tres, cuatro personas que sabíamos esta cosa que iba a cambiar el mundo en ese momento, no imaginate, 18 años, un boludo, un tipo momentára, un boludo, y en ese momento era lo que me hacía sentir. En un momento empecé a ver que al sobrinito de mi señora le gustaba el freestyle, que mi mamá me preguntaba por el freestyle, que venía mi tía y me preguntaba por el freestyle, que me prendía la tele y había una propaganda de jugo tan, este es el jugo que tiene que tomar y que tink, y yo dije, no lo puedo creer, amigo, es como que agarren a tu novia o a tu mamá y que la estés viendo vos ahí en una regía que están todos grabándola, tirándole cosas, y vos decís, pará, negro, ¿qué estás haciendo? Esto era lo más importante de mi vida. Entonces, por eso me ha elegido un poquito del freestyle también. Pero le está pasando también lo mismo ahora a las escritas, ¿no? Y lo... Ah, pará, pará, terminémos con lo del freestyle, terminémos con lo del freestyle. Es que, claro. Terminémos, terminémos con lo del freestyle. Pará, como todo lo que explota y como todo lo que le gusta a un montón de gente, empiezan a meter plata, 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 y el que mete plata es porque quiere dos o tres veces lo que está poniendo y es así, es sencillo. Entonces, agarra y te mete todos los sábados, hay cinco, seis, veinte batallas de freestyle, en un momento era impresionante. Ahora, como todo, ¿no? Se va monopolizando en poquitas manos, entonces ya ahora los que dan plata de verdad para poder, pero antes era muy interesante que ibas a un lugar, te ganaba, no sé, dos mil pesitos, ibas al otro y había mil quinientos de premios y de repente los pibes habían visto de que vos ibas, ganabas tres, cuatro compas en la semana, te hacías un par de pesos a fin de mes, tenías ahí una moneda, un ingreso de freestyle y como, ¿no? Te venían, te daban una gorra, te tiraban un coso, una remera y después, bueno, vinieron todas estas compañías a monopolizar absolutamente a la disciplina, ya el freestyle dejó de ser hip hopero, dejó de ser añadido al hip hop y pasó a ser una disciplina y como todo lo que vos lo metés en todos lados, llega un momento que es como que, bueno, listo, ya está, ya el helado de dulce de leche ya no nos gusta más, ahora queremos helado de vainilla y entonces viene la bazooka en ese momento que conserva algo muy interesante que es algo que tiene la Argentina, es así, ¿viste? En el momento de mayor impulso, yo siempre le decía al Deto y el Deto siempre me decía no, pero ahora no, pero no se puede y el chabón agarra, como buen argentino, vio el momento exacto, hizo tiki de una, es ahora, armó un eventito, pin, hizo unos revideos como hizo el primer, la jornada número uno en la del Chile conmigo y gustó, porque también podía habernos gustado, ¿viste? Esto es así, hay veces la gente intenta también, a veces yo también, yo mismo, lo intento racionalizar y razonar y ver cada cosa, a ver si se me escapa, si no se me escapa algo y hay veces que también es así, es como que bueno, la gente quería seguir viendo batallas, pero ya no quería ver ni FMS, ni Red Bull o quiere ver menos eso o ya no sorprende tanto esto y de repente, bueno, cayó azúcar y caía la liga escopeta, capaz que capitalizaban ello, ¿viste? Pero ¿por qué crees que era el momento? Porque ten en cuenta que en México y en otros lugares, no tanto ahora como ahora, ya habían batallas escritas y anteriormente, años atrás, sobre todo en MEX, habían batallas escritas, pero no se habían llegado a este punto de viralidad, ¿qué crees que es lo que hace Bazooka, que hace reinventarse el game? El público argentino. Ser argentino, aunque hoy nos quieran vender de que este país es una mierda y que siempre vamos a ser un país de mierda, que la gente son unos toretes, y ese sentimiento de crear resentimiento, casualmente, perdón la redundancia, con Argentina, en estos casos se ve demostrado como cuando hay un buen producto y encima es argentino, la gente se pone la camiseta automáticamente, y además de todo eso porque lo tiene al Deto, no seamos boludos tampoco, es como si, no sé si sería igual, porque Deto es una persona muy especial, pero si Chuty hubiera impulsado su liga en España, o si Asestino hubiera impulsado la liga en México, tal vez hubiera, también hubiera sido algo de este estilo, por eso te digo que a veces que es suerte también, no es que es algo predeterminado, pero el éxito de Bazooka se debe en parte a que Argentina es un gran país, y acá, siempre digo lo mismo, acá vos tirás una salchicha al piso y sale un árbol de pancho, es así, este suelo es un suelo bendito, y cualquier semilla que vos riegues si es buena va a aflorar de una manera muy superlativa. Es verdad, pasó con el freestyle, pasa con el fútbol y ha pasado ahora con las escritas, ¿no? O sea, no es casualidad que Argentina está bendicida por Dios, ¿no? Dios es argentino, tal vez, es pemesiano. Dios quiere a todo el mundo, pero es pemesiano, claro, Dios pemesiano. No, yo creo que es por ese lado, ¿viste? Y también porque, bueno, también tenemos muy buenos, muy buenos, muy buenos raperos, muy buen material, la batalla de bazooka no es que son un montón de gente aplaudiendo giladas, está Brillante, está Matic, Big Soul, está Chili, nada, boludo, o sea, ¿crees que hay mejor escena argentina, en compendio en general, ¿crees que hay mejor escena argentina que mexicana a día de hoy? Mejor y peor, ¿o te gusta más? ¿no te gusta más? Bajo tu punto de vista. No, mira, mi punto de vista es que lo que tiene la bazooka es que todavía no se estandarizó, esto yo ya lo dije en otras entrevistas y lo dije mil veces en el tuburio, todos los martes 18, 30 horas, Argentina, vayan a suscribirse el tuburio en YouTube, yo ya esto lo dije, que Argentina lo que tiene es que todavía no se estandarizó y va a ir encontrándose inevitablemente, inevitablemente se va a dar el estilo argentino, van a ser el estilo argentino, pero todavía está en esa búsqueda de, está revolviendo las escritas como las entendíamos, digamos, está bien, las escritas tienen una manera de hacerse y respetando eso, yo creo que se le puede añadir incorporar un elemento que es el elemento argentino y hacer las batallas escritas de manera argentina, un wordplay es un wordplay, eso nadie lo va a cambiar, un esquema es un esquema, una gambar es una gambar, pero hablar de temas argentinos, decirlo de manera argentina, usar nuestros impresionantes vocabularios y modismos que tenemos, el boludo, el che, todas esas cosas creo que le van a dar una impronta distinta, vos no lo ves a los de la liga de Filipinas haciendo batallas de dos filipinos en inglés, hacen las dos batallas en filipino, negro, y hablamos, ojo no, cuando compitió Luny contra Disaster hicieron un rabo en inglés, pero eso, yo hablo en la liga filipina, hablan en filipino, boludo, tatá, tú, acá, aquí, viste que está ese video muy famoso, entonces creo que eso es lo interesante de Bazooka, que le esté intentando imprimir eso argentino que ni otros países pudieron porque Colombia, por ejemplo, tiene unas ligas ahí, tiene bastantes batalleros, pero vos los escuchás a los batalleros colombianos, tanto a Proden como a Vichila y son raperos mexicanos, o sea, con acento del Caribe, hablan de las mismas cosas, dicen las mismas formas de terminaciones, vos cuando te, no lo digo de mal manera, lo digo como análisis, vos cuando te colonizás mentalmente a algo, empezás a pensar como tu colonizador, ¿entendés? Entonces, las cosas que se te ocurren incluso le ocurren a otros raperos en México porque vos rapeas como en México, ¿no? Bueno, pero eso podría extrapolarse a Colombia nace de México y México también nace y bebe de Estados Unidos, o sea, tú al final viene un poquito de lo mismo solo que hay que aportar esa diferenciación de la que hablas y creo que Argentina en eso vosotros sois muy vuestros y eso es lo bueno que cuando tú escuchas a Marquito o al Brillan sabes que es argentino, pero a lo mejor escuchas a Proden y piensas que es mexicano, ¿no? O un colombiano que vive hace mucho en México. Por ejemplo. Por ejemplo. Claro, por eso te digo lo que... Ojo, México ha logrado conseguir su estilo, pero como siempre digo, México está muy lejos de Dios y muy cerca de Estados Unidos. A ellos le gusta mucho esa. ¿Le gusta? A ellos le gusta mucho la onda de los yanquis, le gusta el béisbol, le gusta el fútbol americano y acá nos curtimos esa onda. Entonces estamos completamente apartados de eso y siendo que esto se creó en Estados Unidos, porque también no vamos a ser hipócritas, siendo que esto se creó en Estados Unidos, creo que Argentina está en el otro lado absoluto del mapa de Estados Unidos, tiene esa ventaja de poder hacer algo más propio por no contar con que la gente en general en Argentina no está tan... O sea, no está tan influenciada por Estados Unidos. Fíjate que esto de lo que comentas como del patriotismo y la idiosincrasia de cada uno, Barrabase, que no sé si la has llegado a ver, sí que lo capta como la esencia chilena. O sea, parece como una bazooka chilena, ¿sabes? Con jerga chilena, la manera de rapear como es allí en Chile y con cuestiones meramente de Chile, ¿no? Me gustó, me gustó muchísimo Barrabase y me gustó mucho también la liga peruana, una liga de Perú que se llama Razzlemania. Sí, la de Hamper B. Exactamente, bueno, se está despertando algo, Bazooka también demostró un poco eso, que no hace falta que sea igual a lo que hacen en México, porque también en México se influenció al resto de Latinoamérica, pero hay una gran diferencia entre adaptar o copiar algo y después influenciarte simplemente y vos darle tu propia impronta con esas mismas herramientas que aprendiste. Totalmente y creo que eso es justamente lo que comentas de Razzlemania y Barrabase se está dando porque no dejan de tener la esencia peruana y la esencia chilena, no es como una réplica exacta de lo que se hace en Bazooka o en otras escritas, ¿no? Estuvo muy bueno, sí, estuvo muy bueno, los dos eventos estuvieron muy buenos. Hablabas del top o de muchos escritores, de muchas plumas de Argentina, ¿cuál es tu top 3, tu top 5 actualmente? ¿De Argentina? Sí. Segundo, Chile, tercero, Brillante, cuarto, Stuart, podría decirte, y quinto y quinto hay varios, A mí me gusta mucho Arsénico, me parece un gran batallero, Big Soul me parece muy bueno también, o sea, como que hay un lugarcito ahí, en el quinto lugar hay un lugar que está peleado entre varios, estoy pensando, también hubo muchos momentos en el que tal vez Stuart, como no tuvo tantas batallas, podría decirse que tal vez Big Soul o Arsénico podrían estar en cuarto lugar, entonces como que, pero el top 3 te lo digo sencillo, soy yo, Chile, Brillante. O sea, ¿crees que eres el número 1? Yo creo que lo que tiene que yo soy 100% argentino. O sea, ¿crees que eres más argentino que Chile Parker? Sí. Eso es de ser muy argentino, eso es de ser muy argentino. No, 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 no quiero al gordo, lo quiero al Chile, lo quiero muchísimo y lo respeto un montonazo, pero creo que el top 3 está entre nosotros tres, así, si lo hacemos mejor, más lindo. Y a nivel internacional, ¿crees que podrías decirme ese top 3? Más difícil aún, ¿eh? No, y en el internacional, sacándome a mí, porque es muy, recién acabé de hacer un chascarrillo un poco, ¿viste? Un poco de berretín. Sacándome a mí porque, un poco de berretín, claro, un gilder en asquilada. Sacándome a mí porque así no, no, no está tan bueno hablar de uno, ¿viste? No, a mí no me cabe, pero yo creo que hoy por hoy en Latinoamérica, si Chile no es el 1, es el 2 o el 3. En Latinoamérica, te digo, o sea, en Hispanoamérica, mejor dicho, no en Latinoamérica, porque Latinoamérica es un término colonial francés que... Hostia, no entremos en esa. Sí, no, no, a mí me gusta decir Hispanoamérica porque somos raza hispanoamericana. sí, bueno, Eptos seguramente también porque Eptos, Eptos es mi rapero, vivo, mi rapero preferido de todos es grave y actualmente mi preferido es Eptos, Eptos me parece, no, Eptos me parece buenísimo, súper completo, rapea muy bien, tiene muy buena voz, buena presencia, se viste bien, qué sé yo, no, no, es muy, es convincente cuando habla, cuando habla Eptos dice algo le creo, y después el número, también el número 3 puede ser, hay varios también, hay varios buenos, hay muchos buenos de Estados Unidos, a mí me encanta mucho, Terrorista me encanta, Denter me encanta, nada, varios, varios, hay varios, hay varios, no podría decir uno, 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 pero yo creo que si entre esos nombres ponele Armen 5 de todos los que dicen. no te incluyes, pero yo creo que hay que empezar a hablar de ti también a nivel internacional, porque creo que has trascendido desde hace mucho, yo fíjate que veía la batalla tuya con Big Soul de hace ya 5 años en Iron Battle, y es totalmente espectacular como lo que tú hacías hace 5 o 6 años se hace ahora por norma general, ¿crees que eres un avanzado a la época o cómo? No, es verdad, lo pienso realmente, me quedé muy impresionado, me quedé muy impresionado porque hace 5 años tú ya hacías esquemas, tratabas de hacer slowdowns, tratabas de hacer todo, gambas, o sea, inclusive como que tenías que explicarle al público de tal, recuerdo un esquema de Juego de Tronos que creo que a día de hoy lo ejecutarías mucho mejor, pero ya como que se veía el camino, ¿crees que eres un avanzado a la época? Bueno, no, no, soy un chabón que se tomó en serio el estudio, estudiar las cosas y no hacerlas simplemente, como lo dije en el Facebook, en el Facebook, en el Face Off contra Arsénico, lo que dije fue que a mí además de gustarme la práctica, de hacerlo, me gusta estudiarlo, me gusta interiorizarme en las cosas y yo cuando ya había visto la Speed hace un montón de tiempo, la de Eptos contra Esco, que fue una de las primeras batallas que la presentaba Muelas de Gallo, cuando todavía estaba todo bien, cuando, me acuerdo de eso, lo vi, me encantó, me pareció genial y empecé a estudiarlo, empecé a interiorizarme, conseguí el apoyo de un chico que se llamaba Daniel, que se llama Daniel de Háblame de Ponch, que es un chico de México que tenía un canal, el cual nunca lo conocí personalmente, pero siempre tuve muy buena onda, hablábamos por Facebook, por eso también capaz que se me cruzó, y yo le preguntaba y él me respondía, me lo traducía, muchas cosas, bastante, bastante bueno, y así, nada, eso era lo que tenía, yo me lo tomaba, siempre me lo tomé muy en serio, el rap para mí es algo muy importante, no es un mero entretenimiento, entonces, por el mismo motivo que dejé de freestylear para poder hacer canciones y hacerlas bien de la manera correcta, cuando empecé con las batallas escritas dejé un toque de lado hacer canciones para poder centrarme exactamente en lo que son las batallas escritas y aprender todas estas cosas, nada, eso, por eso creo, no sé si soy un adelantado, sino que fui el que hizo la tarea más rápido, eso sí. Ok, ok, hablaba justo de esa batalla, ponía de ejemplo la de Big Soul, para mí lo embolsaste 3 a 0, ¿crees que volverá a ocurrir lo mismo en el Luna Park? Es una embolsada más que por el nivel de mi escritura en sí o porque lo haya superado, es una embolsada porque Matías sacó el celular de los 3 rounds, o sea, claro, es imposible, es imposible y no, no creo, no creo que lo pueda embolsar hoy por hoy porque no se va a ir a regalar, ya aprendió, y progresó mucho además también, o sea, nada que ver la versión que ves de Big Soul hace 5 años, tenía muy buen delivery, pero ni aun con el celu leyendo las barras, creo que infinitamente tenían mejor pluma y hoy por hoy creo que puede estar más parejo, pero aún así creo que partes como favorito, ¿no? Bueno, bueno, muchas gracias, eso lo dijiste vos, yo no lo dije, no, no sé si parto como favorito, si no parto como favorito, gracias Negras, muchas gracias, no sé si parto como favorito, si parto como no favorito, escuchás, muchos que decían que me ganaba Soul, yo siempre voy de Cayetano e intento hablar, viste que yo, no sé si viste que no estamos peleándonos por redes y tirándonos bits, pero también porque hay una relación cordial de respeto realmente, ¿no? como en otros enfrentamientos, por supuesto, hay una relación cordial de respeto y también aunque no tenga respeto con el otra persona y lo quiera destruir, por ejemplo, yo no me prendo en esa gilada, no es la mía, yo soy, yo hablo arriba del escenario, después estoy acá en mi casa y no estoy pensando a ver si puedo subir una historia ingeniosa para después descansar a uno o estar revisándole el Facebook a la señora, no, toda esa cosa a mí no me va, no le gustaba Ramón, ¿no? No, 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 yo no soy de esa bonda, no, no me gusta para nada, para nada, también creo que los Real Facts, lo que uno dice Real Facts, tiene que ser algo público que vos veas y lo puedas utilizar para ponerlo en contra del chabón, pero, pero estar hurgando al otro a ver si en el año 2017 pasó un semáforo en rojo en rojo, esas cosas me parecen re de botón, mal, pero me parece re, re de botón y incluso te diría que no es ninguna habilidad lirical ni específica de lápiz ingenioso, ¿entendés? decir una cosa que vos estuviste, no sé, estuviste 15 días viendo cómo contactar a la ex pareja para decirle a ver si alguna vez le gritó cuando abrió mal la heladera, me parece muy berreta, muy berreta y sé que y paradójicamente sé que eso es lo que tal vez más le gusta a la gente, entonces es muy raro, es una decisión muy rara, yo no suelo hacerlo igualmente, volviendo a la pregunta, perdón, para cerrarla, no creo que ninguno de los dos vaya a embolsar al otro, es más, te digo, creo que va a ser la batalla más pareja de la noche. Puede serla, sin lugar a dudas, ¿qué espera justamente del Luna Park? Mirá, es un lugar emblemático, primero, es una gran responsabilidad ir al Luna Park, no es una estilada, ahí pasaron grandiosísimos artistas, es casi un insulto que gente como nosotros que se va a insultar arriba de un escenario esté yendo a ese mítico lugar de Buenos Aires, pero creo que este va a ser el mejor evento de escrita de la historia. Guau. Sí, este va a ser el mejor evento de escrita de la historia, pero ¿sabes por qué? Porque no hay ningún evento, ¿sabes cuánta gente entra en el Luna Park? Creo que son 12.000, puede ser. 8.400 personas. Es una barbaridad, ¿Vos sabés lo que es rapear, hacer, no rapear, ya te digo, hacer malabare con tres pelotas de tenis, adelante de 8.400 personas, cuando uno clave una rima de verdad, una buena barra, ¿sabes cómo se va a escuchar esa gente en un lugar acustizado exclusivamente también para poder realizar obras de carácter audiovisual? no es un galpón, ¿entendés? No es un galpón en el que nos vamos a meter a insultar, es un lugar en el que la gente, cuando no van la gente como nosotros, los raperos, la gente ahí va a ver cosas muy importantes, ¿entendés? Muy, entonces, el estar en ese lugar tan importante jerarquiza al evento de una manera que no lo va a poder casi lograr, no lo va a poder lograr nadie, porque, a excepción de que hagan barra base en el, no sé, en donde se hace Viña del Mar, ponele, te diría, por decirte algo, o superar esto sería hacerlo en el estadio, no sé, en el estadio de... Sí, el Monumental o algo, es que eso es lo que te decía, porque, ¿qué hay más allá de Luna Park? O sea, ya es el Monumental o algo por el estilo, ¿no? No hay otra cosa, así que esta acustiza y demás es difícil, ¿no? Pero sin lugar a dudas será una noche histórica y creo que los que salgan como ganadores ese día saldrán muy reforzados, ¿no? Ganar o perder es subjetivo, Chaua, ganar o perder es subjetivo, lo mejor de una batalla escrita es hacerla bien, hacerla bien, que la gente que te contrata vea que vos te lees los rounds, que te lo tomás en serio, que no vas a pedir la letra, que decís todas las... que no te equivocás, que no te trabás, que no te ahogás, que no te... que no te dejas intimidar por la situación, todas esas cositas son lo más importante, después ganar o perder es subjetivo, tenemos una batalla escrita yo y vos, hay 300 personas que piensan que gané yo y hay 50 que piensan que ganaste vos, esos 50 que piensan que ganaste vos, ya está, no lo vas a mover de ahí, ganaste vos, Chaua, para esas 50 personas vos ganaste, porque no tiene el... la tercerización de la decisión, es una decisión absolutamente personal. Lo importante es trascender, ¿no? Exacto, amigo, exactamente, nunca mejor dicho, exactamente. Del Luna Park, concretamente, teniendo la cartelera que hay y quitando la tuya, ¿cuál es la batalla que más hype tienes por ver? Y no, obviamente que la de Chile contra Blu One, obvio, sí, sí, obviamente. ¿Qué piensas que va a ocurrir en esa batalla? No, no, esa batalla el Chile se la va a llevar, pero le... Si Blu One, el Chile para mí se la va a llevar, pero digo, si Blu One llega a venir como vino contra Asesino, se va a comer el... No va a querer batallar nunca más, boludo, porque no sabe, hasta que vos no te parás en la bazooka, no sabés lo que es el público argentino, amigo. Y más en un Luna Park, ¿no? Si el público argentino ve que vos lo estás haciendo bien, te la van a gritar como le pasase terrible en que vino acá y gritaron, aplaudieron, los felicitaron y... Pero si vos venís acá a Argentina a querer como sobrar la situación por si o de alguna manera, como diciendo no, yo voy a Argentina, acá no necesitamos que nos enseñen nada ya, ya no tenemos a aprender nada, ya todos sabemos lo que son los esquemas, los dobles sentidos, ya sabemos todo, ya lo sabemos, ahora lo estamos poniendo en práctica y estamos haciendo nuestro camino, pero nadie viene ya a enseñar nada, ¿entendés? Entonces, si Blue no viene como tiene que venir, el Chile le va a pegar un baile que no la va a poder creer. Y más por el contexto, ¿no? El Chile está como en su momento dulce, un Luna Park, 8.400 personas allí, Argentina, es como un contexto muy desfavorable también para Blue One, es difícil que gane esa batalla, ¿no? a ojos de la gente. Nosotros también, nosotros también fuimos a contexto desfavorable, yo fui a competir contra Proof y había 6.000 mexicanos, uno al costado mío, así al lado, al lado del escenario, gritándome, argentino, chinga a tu madre, argentino, vamos, Blue, cógetelo, güey, cógetelo, y bueno, negro, es así, vos te metés y te metés, nadie te está obligando a meterte. Entonces, lo de los contextos y todo esto, Chile también fue a competir a México, nada, ya lo de los contextos, si vos le haces la cosa bien, en Argentina te vamos a aplaudir, si haces la cosa mal, no esperes que te aplaudamos por lástima. ¿Crees que la batalla con Chile Parker, hablo de la tuya, merece una segunda parte, porque sí que es verdad que se hizo inaugurar de la nueva basuca del comienzo y tal, pero al final es una sala pequeñita, no es un Luna Park, no sé, ¿crees que merece otra parte más? Para mí tendríamos que hacerla nuevamente pero sin público. ¿Sin público? ¿A puerta cerrada? A puerta cerrada, yo, Deto y Chile. De una. ¿Pero por qué? ¿Por qué a puerta cerrada? Para que no influya nada, absolutamente nada más que lo que estamos diciendo. Ok, o sea, ¿crees que el público bancó más a Chile la vez pasada? No, 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 al contrario, me bancó más a mí. El público al contrario me bancó más a mí. Y eso es una de las cosas que muchos están diciendo ahí que como la gente no le aplaudía a Chile, como la gente no le aplaudía a Chile, le aplaudieron todo a Marquito, le aplaudieron todo a Marquito, pues son todo amigos de Marquito. No había ningún amigo mío más que los amigos de la PMC. Entonces, yo no quiero que vuelva a suceder eso. Entonces, yo, Deto y Chile. Los tres ahí, una cámara y listo. Y hablemos. Guau, banco, 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 me gusta, me gusta, me gusta. ¿Quién crees que es tu rival a batir a día de hoy? ¿Te queda alguien que digas tú, este me lo debería embolsar? No, no, Chaua. No, no, ya no, después de competir contra Chile ya no, no, o sea, no hay ningún otro rival que me dé ese hambre de la competencia. Ni más allá de Argentina, ni un Eptos, un Guau. No, para nada, para nada, cualquiera. La verdad que en ese sentido nunca tuve problema, compito contra cualquiera, vos verás que he competido contra un chico como Arsénico que no tenía una batalla en el Main Event y competimos sin problema. Competí contra Mecha, que Mecha no había tenido una batalla escrita en su vida y competí sin ningún problema. Competí contra Big Soul hace un montón de tiempo cuando no era tan conocido y tampoco, yo donde me vayan invitando voy entrando y rapeo, digamos, no hay problema. O sea, que te da igual el día de mañana si te llaman para Barrabase, te llaman para Rastelmenia, incluso México, que irías y te da igual el rival, o sea, ya es un momento que, lo que sea. Ok, ok, ok. Por supuesto, por supuesto, lo único que, bueno, ya no es como antes, yo a México, cuando fui, fui prácticamente gratis y hoy ya no, boludo, olvídate eso, eso sería lo único. Obvio, obvio. Eso sería, lo único sería eso, el único impedimento sería ese, que creo que no es un impedimento, porque mi papá me decía que... No, no, es tu laburo, ¿no? No, no, mi papá me decía, me dice, va, todavía sigue vivo, mi papá me dice, todo lo que se pueda comprar, solucionar con plata, no es un problema, me dice. Tal cual, tal cual, muy sabio, muy sabio. Y en Liga Doméstica, tengo yo un poco la sensación en bazooka, no sé si a lo mejor tú tienes la misma opinión, que no han contado del todo como deberían contigo, ¿no? Porque para mí junto a Chile es como uno de los pilares fundamentales y es como la primera vez que vas a estar como en el evento más importante, eso sí es cierto, pero creo que te podían haber llamado, ¿no? En otras ocasiones para la Internacional o para un main event, ¿no? He estado igualmente en un gran evento que fue el retorno de la bazooka, en el cual fui la batalla coestelar, así que nunca me sentí despreciado en realidad y siendo un poco sincero, muchas veces he rechazado yo las fechas, por ejemplo, el año pasado que competí solamente contra Arsénico, tuve una sola batalla en todo el año, no es porque me faltó invitación de Detoque, sino porque le pedí que me dé un tiempo para poder finalizar mis estudios también. Ok. Entonces también debo ser sincero en ese sentido, que tal vez, muchas veces las batallas, no es que no me invitan, sino que no las tomo, y siempre pido mucha disculpa, porque siempre cuentan conmigo, siempre quieren contar conmigo, pero hay veces que viste también en uno, esto de la batalla dura, por ejemplo, lo de mi estudio, yo terminé ahora, yo ya soy museólogo para siempre, y puedo seguir rapeando, claro, es un título, digamos, es un título tercial, es un título superior, soy técnico nacional superior en museología, y eso lo voy a hacer hasta el día que me muera, y después capaz que hago la licenciatura, y vos sos licenciado hasta que te morís, y la bazooka no va a durar hasta que yo me muera, entonces, hay que, es un poco y un poco, es un poco y un poco, muchas veces, un poco de lo que se me creo, infravalora durante mi carrera, es por el hecho de que soy una persona que ha tenido múltiples intereses, no sé si viste que muchos chicos agarran y te dicen, yo me levanto a la mañana, desayuno y me pongo a tirar freestyle, después voy a una compa, y están todo el día en esa, y Ricardo Diorio, que en paz descanse, decía, centrarse solamente en una cosa, te labra un surco en la mente, que no te deja después salir de ahí, entonces yo he tenido conversaciones muchísimo más interesantes con un albañil, o con un médico, o con mi señora que es profesora, o con un peón, o con una persona que descarga cajas, que la que he tenido con raperos, que lo único que saben hablar es de rapear, y 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 están todo el día ahí, y vos estás tranquilo hablando, le estás, che, ¿cómo andás hermano? ¿todo bien? No, sí, porque mirá, tengo toda la rima que te sigo, que te, oh, pará, boludo. Sí, que aburrido. Sí, 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 sí. Va, qué aburrido, boludo, qué aburrido, o en serio, estás todo el día así, no vas a conseguir novia nunca, boludo, imagínate tu pobre tu novia, boludo, imagínate tu novia ahí, increíble, que está ahí haciéndote un huevo frito, y empieza, sí que te quede el huevo frito, que te chico, que te cargo, que te agarro, que te saco, que te, oh, pará un poco, boludo. Entonces, bueno, nada, creo que un poco de eso es, de que hay veces que la gente me ve como infravalorado, porque ha perdurado el tiempo y yo sigo siempre estando en todo el lado, ahí siempre he metido, pero muchas veces es por eso, es porque como tengo otros intereses, a veces dejo un poco de lado el rap y empiezo a hacer otras cosas, como bueno, ponerme a estudiar o esas cositas. O ser youtuber, no, fíjate, que no hay muchos escritores que sean youtubers. Bueno, ahora, ahora de grande, boludo, me agarró las ganas de ponerme a hablar, y creo que el tuburio, gracias a Timo y a Lestra, que son mis dos compañeros que están en el tuburio, que Timo es el creador del tuburio, así que en realidad el mayor agradecimiento es para él, de que me propuso esto, y que al, y que, nada, tengo un lugar ahí que voy, me pongo a hablar, digo las cosas que me parecen, hablo, hablamos en el tuburio, hablamos de historia, de política, de farándula, de guay cosas, y después vemos alguna batalla escrita por ahí también, pues de vez en cuando. Muchísimo, muchísimo, el tuburio es un montón, está muy bien, está muy bien el tuburio. Me agarró más de grande eso, Chúa, de decir, capaz que puedo decir alguna esquilada que, que a alguno le sirva. Oye, ¿querés que te cedes mucho con el minutaje de tus rounds? Sí, y me parece que es incluso, es una de mis marcas registradas. Y me tiraste beef por ello, y tenía razón, para los que dicen que me extiendo mucho, ¿no? Mirá, te digo, no fue exactamente a vos en particular. Bueno. No, no, no fue. No, no, boludo. Por menudo timing, chowa. Ni te conocí a Rodri Posta, que no, te digo, si no, me dijiste no sé qué, que vino uno a Chicago, acá, un youtuber, no tenía ni idea, Posta. No, no lo dije exactamente por vos, pero, si, vos eras uno, de los que estaban, lo dijeron lo de, eso, lo de México, ¿cómo me llama? El que está con Johnny Beltrán. Lo de Yachty. Eso, los chicos de Yachty también lo dijeron, y bueno, incluso Juan Ortelli me lo dijo en el Facebook contra Arsénico, me dice, no querés que la gente anda diciendo que te excedés mucho con los rounds, entonces como que, sí, sí, me excedo con los rounds, boludo, no hay problema. Pero, ¿por qué, por qué lo hago? Porque yo tengo muy poco minuto de aire, de cámara, entonces como que entro y, y intento decir todas las cosas que, que creo convenientes en el espacio que se me da, y en ese espacio, perdón, y ese espacio es muchísimo más reducido del que tienen otros, que lo ves todos los fines de semana, compitiendo en freestyle, dando entrevistas, dando notas, lo invitan acá, lo invitan allá, reaccionan, ponen, sacan, vienen a la bazooka, nada, bueno, el poquito tiempo que tengo, déjenmelo, que estoy tranquilo. Es parte de la idiosincrasia del dios pemesiano, o sea, te pide que sueltes todo. Es el dios pemesiano, para el luna tengo, para el luna llevo unos largos. Bien largos, ¿no? Los más largos del evento seguro son tuyos, ¿no? Seguro. Escucha, ¿hay alguna posibilidad? Dime, dime, dime. No, que te iba a decir, hablando de eso, totalmente, en un programa con Tim y con Lestra, hicimos un recuento más o menos de cuántos minutos por round, y soy el que más lleva el tiempo de reloj, soy el que más tiempo lleva de escritos en la bazooka. Y con menos batallas, ¿no? Que otros. Y con menos batallas que otros. Es un montón. Es un montón. No tiene sentido. Escucha, ¿volverías a hacer freestyle alguna vez en una comp de calle, una exhibición de FMS, o ya no te ves? También voy a volver a citar a Ricardo Iorio, que decía, hay que dejar comer a los más chicos. Deja comer a los más chicos, ¿viste? Ya está. Yo hago freestyle todos los días, ahora lo hago cuando voy al Tugurio, cuando estoy ahí con Lestra, mientras que llega Tim y prendemos las cosas, pone un beat y me pongo a improvisar, voy con los pies de la P, me improviso, eso no se pierde. Lo que sí se pierde un poco es esa ansia de competir en freestyle, ¿viste? Yo ya competí, eso ya lo hice. Yo ya tuve 20 años y lo viví bien vivido, digamos, ¿no? Es como que ahora hay otra movida, si no, quedas estancado ahí, ¿viste? Ya está. Total. Vale, ok, ok. Y nada, por último, Marquito, agradecerte mucho tu tiempo, creo que ha sido una entrevista muy interesante. Siempre cierro las mismas cuando venís por primera vez al canal los personajes públicos, me gusta preguntaros dónde os veis de aquí a 5 años, ¿dónde se ve Marquitos? ¿De acá a 5 años? Haciendo la revancha con Chili. ¡Wow! Ganando a Chili Parker en la revancha. Y tal vez pueda ganarme, tal vez, quizás. Quizás me gane, capaz, bueno, capaz puede ganar y ponemos 1 a 1 la balanza. Bueno, lo que está claro es que habrá para mi primer round traje rimas pemesianas, eso estará, 100%. Por supuesto, lo que más me importa no es la cantidad, sino esas cositas. Contra Arsénico, Primera Mancha Crew, Showtime, Legal de Dinastía, Los Ángeles Lakers, eso me lo completó la gente. Entonces, eso para mí es más importante que estar en todas las ediciones de Bazooka. Eso ya te lo llevas a la tumba, ¿no? Ya está, Chau, ya está. Todo lo demás viene regalado. Y hay marquitos para rato, eso me alegra mucho escucharlo, Chau. Brother, muchas gracias por tu tiempo, cualquier cosa, ya sabes que este es tu canal y ya sabes, muchachos, vean el Tugurio, vean el Tugurio, claro, hombre, apoyen al Marquito ahí en su etapa de youtuber. Muchas gracias, brother, de corazón. El punto Tugurio en Mercado Pago, gracias, Rodri, nuevo. Hasta luego, amigo.